¡Hola, Sayans! Hace más de una semana que no nos vemos, os echaba de menos y vengo a deciros una noticia muy importante aquí en el canal. Hemos vuelto, hemos vuelto al canal, no lo había dejado, no me he ido, estaba de mudanza, ya lo avisé, se me acabaron los vídeos, se me complicó todo, de hecho no he acabado la mudanza, pero ya no aguantaba más, ya tenía la habitación más o menos medio operativa y digo, bueno, lo primero que voy a hacer nada más encender el ordenador es grabarme un vídeo y avisaros de que vuelvo al canal. Como ya sabéis, y para los que no lo sepáis os voy a informar ahora, me he comprado un piso que os enseñaré, me he arreglado la habitación, bueno, como estáis viendo, la habitación es parecida a la anterior, me vais a ver en la cámara un poquito mejor, pero eso es porque la habitación es así, de hecho todavía tengo el bote de pintura, la escalera por ahí, porque he tenido que pasar los cables, el cableado nuevo, bueno, un montón de cosas que realmente ya os explicaré en diferentes vídeos, he tenido que cambiar la ventana, me gusta más este enfoque en esta habitación, me gusta muchísimo más. Pero bueno, ya estamos en mi casa, la casa de todos los Sayans, hay novedades, si vais a mi Instagram veis que ha adoptado una perrita, un husky, que la verdad es que me gustaban muchísimo. Y bueno, muchas novedades durante esta semana que vamos a subir, algunas ciertas, otras las vamos a desmentir sobre Dragon Ball, sobre todo Xenoverse 2, Kakarot, un montón de cosas. Ahora ya estamos en casa, ahora vamos a hacer directos, ahora vamos a triunfar, como siempre, y os echaba mucho de menos. Lo primero que he hecho, gente, ha sido abrir el ordenador, comprobar que todo funcione, y decir a esta gente, tengo que decirles algo, porque ya no aguanto más. Así que si le das al botón de like, sería espectacular. Vamos a estar haciendo unas pruebas en Twitch, a ver cómo funciona la Play, cómo responde, con el cableado nuevo, con la electricidad nueva en casa. Así que podéis pasaros, lo tenéis en la descripción, ver la perrita en Instagram, y yo ya me despido. Y volvemos al canal, gente, tenía muchas ganas de hacer esto, así que volvemos al canal por todo lo alto. Muchas gracias, gracias, y hasta la próxima. Mañana tendréis vídeo del Xenoverse 2, si no recuerdo mal, y, hostia, se ha estado tanto tiempo fuera, que es que ha cambiado YouTube y todo. O sea, ha sido espectacular. Pero bueno, ya os iré informando, ¿vale? Hemos vuelto al canal, este vídeo se sube tarde, me da igual, presionar el botón de like, activar la campanita, y nos vemos. ¡Chao!